¿Y qué tiene para contestar de lo que le dice el señor Jauregui? Nada, que todo lo que dice es verdad. ¿Se da cuenta que usted mismo se está incriminando? Sí. Bueno, siendo así, doy por terminado el careo. El señor Federico Falcone queda suspendido de la fuerza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le pido por favor que me escuche un minuto, señor juez. Lo que pasó entre este individuo y yo no tiene que ver con algo estrictamente policial, sino es algo personal que los dos sabemos perfectamente que fue lo que pasó. ¿Es así o no es así? Mire, nada justifica la violencia policial, señor Falcone. No, sí, no es que no es violencia policial, esto es algo personal. O sea, acúseme en lo civil, si quiere, pero no me saque de la fuerza porque es lo más importante que tengo y porque las cosas no fueron... Y no es que yo entré así como un loquito y porque tenía ganas de pegarle. No, no, no fue así. Queda suspendido. Hasta que se someta a una evaluación psiquiátrica y se me informe que usted está apto para volver a la fuerza. Y mientras tanto le voy a retirar el permiso para portar armas porque significa usted un peligro para la sociedad. Yo un riesgo para el avión, esto es una joda. Perdón, Falcone, ¿quiere que le agregue un cargo por desacato? ¡No! Digo que para nosotros ya está bien como está. Señor juez, con todo respeto le pido que revea la medida. Hablo como superior del oficial. Tengo forma de demostrar que es un excelente policía. Comisario Falcone, le aclaro que además de haber escuchado al demandante Jauregui, estuve viendo el expediente de su hijo y deja bastante que desear. Entudes violentas, sumarios internos, resistencia a la autoridad. Por lo tanto, mi decisión es inapelable. A menos que exista un pedido expreso del señor Jauregui o de esa abogada defensora. No. Muy bien, por lo tanto, yo doy por terminado este acto. Buenas tardes. Gracias, Ana, te agradezco. No sé qué más querés hacer por mí. La verdad es que no sé. Eres un forro. A ver un cachito, entonces lo que me decís que con el Fede ya fue. No, no, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que hay algo en Fabián que no sé, que me pone nerviosa, que me hace sentir rara, distinta. No sé, no sé, no entiendo. Mi hijita, lo que pasa es que Fabián te gusta y eso te da un cagazo, pero... ¿Por qué cagazo? Escuchame una cosa. Fede, no es fácil, ¿viste? Hacer una relación estable con el chabón es un balón. Y en cambio Fabián, no sé, parece un tipo diferente. Más estable, no sé, más cool, como dicen ahora. Sí, puede ser. Puede ser. Eh, Pedro, ¿sabés qué te estaba buscando? ¿Y para qué? Porque necesito adjuntar una... cosita que recolecté por ahí unos informes con respecto al asesino serial. Y bueno, no sé, ¿lo qué me decís? No, no, ahora no. Yo te preguntaba si querías que lo hiciera yo, yo lo hago. ¿Vos querés que lo haga? Yo lo hago. Escuchame una cosa, ¿qué te pasa? ¿No eres tan nervioso? ¿Qué te pasa? No, ¿vos qué nervios? Yo lo hago. Hijita, hijita, olvidate lo que dije de este nabo. Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Que me mirás y te reís? ¿Te estás mirando? Sí, te mirás y te reíste, sí. ¿Las dos cosas a la vez? Sí. Fui un campeón. Sí. La verdad es que estás tan linda que me pone bien y hoy en especial estoy bien. Viste esos días que uno se levanta bien. Bueno, espero acostarme bien también. ¿Se puede saber por qué estás tan bien? Porque estoy bien. Sí. Por cosas de la vida. ¿Querés que te lo cuente esta noche? ¿Y eso? O es una invitación de amigo. ¿De amigo? Sí, o la noche tiene algo especial que durante el día no se puede hacer. Sí, puede ser. Bueno. Tiene esa cosa, sí. De amigos, entonces. Sí, si no, como compañero de trabajo, no. No la embarre, Martín. No la embarre. ¿Se lo requería o no? Puede ser. Todo mal, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que suspendieron los 22? ¿Qué pasó? Sí, sí. Pedro estaba hablando con Mario por teléfono. Una cagada. Todo mal. Sí, me imagino. Todo mal, sí. ¿Qué te pasa, hermano? Me pasa que estaba muy bien hasta que llegaste vos con esta información. Claro, me imagino. Porque vos te pones bien, ¿no? Te pones bien porque Fede esté suspendido, ¿no? Vos sos un mal compañero. Y te lo digo en la cara, ¿me entendés? ¿Sabés qué está? ¡Mierda, hermano! Estás suspendido y vos te pones contento, loco. Estás totalmente equivocado. Primero, que no me pongo contento. Segundo, que no es tu hermano. Son diametralmente opuestos. Y tercero, que lo voy a ayudar. ¿Ah, sí? Sí. Ahora lo voy a ayudar. ¿Y qué vas a hacer? No me voy a quedar acá como vos, como un pelotudo. Por fin, este tipo va a empezar a apagar, Ana, todas las que nos hizo. Vos no sabés lo contento que estoy, pero no pienso parar hasta verlo... Bueno, cuidado. Encerrado. Perdóname. ¿Qué pasa? Bueno, tarde o temprano se va a enterar. Se lo voy a decir yo. ¿Alicia? Por ahí está en el baño. ¿Alicia? ¿No está? Bueno, ahora ha ido a dar una vuelta, yo qué sé. Qué raro, pero no están sus cosas. Ay, le voy a avisar al hijo para ver si le pasó algo y... No, 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 no. Vos no vas a llamar a nadie, no. No. ¿Por qué no? Mirá si la madre está en peligro y él lo sabe. Porque él no puede ayudar ni a ella ni a nadie, Ana, ¿eh? Nosotros la vamos a encontrar, no te preocupes. ¿Qué? Vamos a ver, me ha cagado. Eh, me ha cagado. No, ya está, bueno, ya está. Ya está, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Voy a hablar con Pedro a ver qué podemos hacer. Pasá por la fila después. Sí, paso. Sí, así que te suspendieron, suspendieron. Digo, suspendieron, suspendieron, suspendieron. Claro, las capiculas te suspendieron, suspendieron. Sí, me suspendieron, me suspendieron. Escuchame, tu viejo barril hartón, no te preocupes. No, pero estoy mal. ¿Cómo me van a suspender así? Yo no puedo, tengo que mantener a mi hija, pasarle guita. Me estoy comiendo un garrón que quiero matar. Bueno, pero pará, pará. Vamos a hacer un apoyo entre todos. Acá vamos a juntar guita, te vamos a ayudar. Fede. Nada, pero yo ya pasé por esto. Yo no quiero, no quiero estas cosas así de tomar, juntan entre todos y me pasan la plata. No, yo soy policía y quiero seguir laburando como yo. Tranqui. ¿Por qué las que me gané? Con ponerte loco no lográs nada. Por más que me suspenda, me voy a seguir laburando. Te lo digo así, ¿eh? Yo sigo acá, ¿eh? ¿Y vos? ¿Sabés cuando me mirás así? Fede. ¿Por qué te va? Fede. ¿Qué pasa? Tú vos sácamelo de acá. Tranqui, está nervioso, tranquilo. Mami. Hola, Vicky. Hola. ¿Qué haces, mamá, acá? Fui a la clínica y me dijeron que tu papá había firmado el alta. Que yo ya no necesito estar en la clínica. Y bueno, está bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar acá con nosotros? Eso no lo sé. ¿La abuela? No, no está la abuela. Se fue a cuidar a la tía Teresa que está con una gripe terrible. Se va a quedar unos días ahí. No sabés lo que a mí me pasa, Vicky. Pasa que... A veces... Yo no sé quién soy, ¿sabés? Por eso ves, en este momento yo tendría ganas de abrazarte a vos. Pero... Pero hay una fuerza. Hay una fuerza que no me deja abrazarte. Hay una fuerza que me saca y que me aleja de todo lo que yo quiero. Y lo que creo que me haría bien. ¿Entendés? Sí. Pero bueno, entonces con más razón. Vos te tenés que quedar acá con nosotros. ¿A dónde vas a ir siendo, mami? ¿A dónde? Vos te tenés que quedar acá. Vamos a tratar de arreglar las cosas. De volver a ser una familia como éramos antes. Nos va a ser bien. A mí me va a ser bien. A vos te va a ser bien. Yo te necesito, mamá. Vicky. Vicky, qué lindo. Mamita, mami. Dame un besito. Dame un besito. Pobre Fide, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, yo te voy a pedir un favorcito. A ver si te encontrás con Coqui. Le podés sacar algo que involucre a Jaure. Así podemos hacer zafar a Fede, ¿puede ser? Lo que vos digas. Si querés venir esta noche y me decís lo que tengo que hacer. Esta noche... Sí, esta noche. Tengo un problema. Me cagaron. Me dieron una guardia. Pero bueno, voy a ver si zafo. ¿Tenés una guardia? Sí, sí. ¿Por qué? La guardia. Soy policía. Sí, ya sé, tonto. Lo sé que estás raro. Pero igual yo tengo una cita esta noche. Es re importante. Tengo que salir con Coqui. Guau. Te dieron, pero para que tengas Fede con esta, ¿eh? Eh, lo mandó Jaure, dice evidente. Nunca vi juez tan parcial. Voy a averiguar a ver si el que arregló al juez es Jaurey o nuestro amiguito el jefe, che. Porque acá hay algo que no me cierra. ¿Pero qué no cierra? Darío y el jefe no cierran. Laburan en Jun. Pero, ¿por qué no se dan cuenta? Cuando les conviene están juntos. Cuando les conviene laburan por separado. Es una... Me estás escuchando. Pero Pedro no sé qué tal. Y se unen para hundirnos. Totalmente. Que se unen para hundirnos. Yo voy a hablar. Vijo, dame vos la mía. Compró al juez. Mató al papá de Ana. Mató a su viejo. Está suelto. Nadie hace nada. No haces vos nada. No hace nada de la brigada. Yo no sé. Vos tampoco vas a hacer nada. Si yo voy a hacer. Vos no te vas a meter en ningún quilombo más. Vos estás suspendido. ¿Cómo suspendido? ¿De qué estás hablando? ¿Qué vas a hacer? ¿Cumplir la suspensión? ¿Vos también vas a cargar? Sí. Y el arma. ¿Qué? Vamos. ¿Pero cómo me vas a hacer una cosa así? Es mi vida. Si no laburo me muero, papá. Por favor, te lo pido. Te estoy protegiendo. ¿Protegiendo? Dame la placa y el arma. Me estás hundiendo, papá. ¡Dámela, carajo! Otro quilombo va si no te salva nadie. O no confías en mí, mierda. Tranquilo. ¡Parió! Esta tarde tenés que presentarte a la pericia psiquiátrica. ¿De pericia psiquiátrica? Y te recomiendo estar tranquilo. ¡No viene un carajo a la pericia psiquiátrica! ¡Tan todos locos! ¡Ya voy a ir! ¡Ya voy a ir! ¡Ya voy a ir! ¡Ya sí, tranquilo! ¡Me quedé tranquilo! ¡Me vuelve loco con esto! Dame. ¿Qué cosa? Dame. No te hagas el pelotudo que no me entregaste todo. Va. Dame. No, 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 no. No, no, no. Estás equivocado. El 22 es mío. Es mío. La llevo yo. La reglamentaria sí. ¡Me parió! ¡Feder! ¡Feder! ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? Me hizo cumplir la suspensión. Me quitó la placa. Bueno, por ahí es lo mejor. Hasta que te calme vos y se calme él, Federico. ¿Que me calme yo? Sí, que te calme vos también. Ahora, el loco soy yo. El único loco en el país soy yo. Son todos locos. Vos están locos. Mis viejos están locos. Están todos locos. Y ahora me mandan a hacer una pericia. Una pericia. Bueno, Federico. Con una... Bueno, sí, psicólogos. Tienen que ser psicólogos. Son todos los psicólogos. Son, son... Que te inculcan es una sanata de hace muchos años. Un poquito, patológico. Estamos todos tratando de ayudarte. ¿Quién te pide ayudar a vos? Federico. ¿Quién te pide ayudar a vos? Federico. ¿Ahora qué? ¿Tenés la cancha libre? ¿Te vas a hacer dos pitos? Con ese, con ese... ¿Por qué entras a quedar vos? Con ese... Patológico. Con ese enfermo mental. Bueno, basta. ¡Basta los dos! Terminalo, andate, dale. Que yo sé que ese verso leces a la mía. No es lo único que podés hacer. Al final, que lees un poquito, memorizas y... ¡Federico! Tómatela, salí. Estúpida, gracias. Estúpida. Gracias por ayudar, igual. No, de nada. Vení acá. ¿Quién es que vaya ahora para allá? Y si vos podés, me encantaría. Por vos cualquier cosa, perrita, mi amor. En dos minutos estoy ahí. Antes de que cuelgues el teléfono me tenés ahí. Chao. ¿Estás loca? ¿Qué haces hablando con Coqui? Perdón, ¿no habíamos creado que ese hombre no entraba más a este barco? Sí, pero eso de ayer, Pepe. Hoy cambiamos de idea. ¿Qué pasó? Es re importante. No te puedo contar. Yo realmente no entiendo qué es lo que les pasa por el cerebro a ustedes. Si es que tienen el cerebro. Qué machista. ¿Por qué no vas a lavar los platos, Pepe? Que está así la pileta. ¿Por qué lo llamaste? Confía en mí, de verdad. Es re importante, pero no te puedo decir nada. ¿Tan enganchada estás? Ay, qué gente. Anda para allá. ¿Qué? No, te conozco. ¿Se lo pasas? Se lo pasas. ¿Negra, cómo estás? Ahora se lo llevo. Gracias, papu. Bien, ¿cómo? Bien, bien, bien. Bueno, mami cayó en casa. Ah, bien. Que se decidió, que quiere quedarse con nosotros. Bien. Bien. Tenés que ayudarla. Sí, bueno, no sé, no sé cómo se hace. Mirá, mi madre decía siempre que todo lo que necesita la gente es mucho afecto. Yo, como era muy vivo, nunca le di bola. Hola, Vicky. ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Tenís un cachito, por favor? Sí, yo estoy. Bienvenida ahora. Yo estoy, yo estoy. Disculpa, me tengo mucho lío. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? No, no. Todo se va a arreglar. Bueno. Pero confía en vos. No podés ayudar. No tengas miedo. Bueno. ¿Está bien? Lo voy a intentar. Bien. Gracias, papu. No, no, no. Después te cuento. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mejor. Nos debemos una charla nosotros, ¿no? No. Bueno, acá me parece que no. No podemos. ¿Cree que tomemos un peca? Bueno, pero un ratito nada más. Yo después tengo que volver a mi casa. ¿Eh? ¿Cómo te fue? Para el culo, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo para el culo? Psicóloga tenía que ser. ¿Qué pasó? Me pregunto, pericia psiquiátrica. Me pregunto, ¿por qué me dicen el 22? El 22 me haces un dibujito, por la quiniela me preguntan. Debe ser que le iba a ir a un dibujo, quería que haga una raya en el culo. Federico, ¿qué hiciste? ¿Te hice? No, no hice nada. Acabo de decidir algo. ¿Me quieren echar de la policía? Les voy a hacer yo un favor. Porque el que renuncia soy yo. Me voy. Estaba diciendo yo... Yo traté de verte. Pasa que tu viejo y tu hermano me la recomplicaron, ¿entendés? Me hicieron la cabeza. Me decían que verte a mí... A que verme a mí me... Te ponía mal y que no era bueno para vos. Y bueno, me la complicaron y yo me la comí. Y me hice la cabeza. Me hice la cabeza. ¿Estás bien? No, yo no te estoy echando la culpa a vos. Para nada, ¿no? No sé de quién fue la culpa, no. Yo lo único que sé es que yo estaba mal. Me estaba sintiendo muy mal. Y no te tuve al lado mío. ¿Entendés? Vos no pudiste acompañarme en lo que me estaba pasando. ¿Por qué es tan difícil estar bien? Yo todavía siento muchas cosas por vos. Yo también siento muchas cosas por vos. ¿Por qué no probamos una vez más? No. No, no. Hasta que yo no esté mejor, no. Yo prefiero estar sola ahora. Hola. Ok, voy para allá. Tengo que ir. Tengo una guardia. Qué raro que te tengas que ir. Igual no importa. Ya hablábamos todo lo que tenemos que hablar, ¿no? Fede. No, es así, es así. Renuncio. Así que te pido, por favor, ahora déjame solo. No lo tomes a balde. Te pido... Así soy de bruto y de bestia. Pero no es con vos. No, 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 no. No empeces a llorar. Cada cosa que te digo. Por favor. No, quiero estar solo. Quiero caminar. Quiero gritar. Bueno, está bien. Que la pases bien. Bueno, perdón. Blanquita, Blanquita. Te vas a espantar, ¿eh? Yo sé lo que te digo. Yo no me asusto de nada. De nada. Mirá que tengo un currículo. Si vos querés, yo te cuento el mío, ¿eh? Sí, me encantaría. Me encantaría. ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? No, no. Eso no, bandido. No juegues, ¿eh? No juegues. Mira que yo soy. La estoy jugando con vos. No, soy malo, ¿eh? ¿Sos malo? Malísimo. Es un terrible hijo de puta, ¿eh? Pero no es que no tenga sentimientos, ¿eh? Tengo sentimientos, ¿eh? Y no sé si lo hago por maldad o quizás sí. La verdad que no sé. Está en mi naturaleza, qué sé yo. La verdad. Y lo hago para morfar o no. O cuando salías a la calle lo hacías para poder morfar. ¿Para morfar? Pero es claro lo que yo hacía. Lo que no es claro es lo que hacés vos. Porque hablás, hablás, pero no me decís nada. No, no, no. Sí, hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es el último trabajo que hiciste? Estoy muy solo. Quiero que me acaricies el lobo, nada más. Bueno, vení, mi jorobadito de Notre Dame. Sí, vení. ¿Querés que toque la campana? No. Vamos. Ay, qué bombón. No, eso, eso. Saquemos estas mesas. Saquemos estas mesas. No, no. No. Dejemos acá. Andá, no me cuentes nada. ¿Sabés qué? Sí, a veces uno tiene secretos que debe ser algo de uno y no se tiene que enterar nadie. Guardate tu secreto acá, papá. Y anda. Bien. ¿Eh? ¿Bien qué? Vos, cuando trabajabas en la calle, la sabías lunga, ¿no? Veías un farol de auto y ya sabías el modelo, ¿no? Yo también la sabía lunga, ¿eh? Sé de la curiosidad. Sé mucho de la curiosidad. Y sé que vos me llevaste a mí, no por mí, sino por lo que querés saber, ¿no? Algo querés saber, ¿verdad? ¿Qué querés saber? ¿Entiendas? Y te como la boca. Y te como todo. ¿Querés un adelanto? Sí. ¿Querés saber si la maté yo o la mandé a matar? ¿Querés saber si estás con un asesino o no? Aquí hay una exputa. Un tremendo asesino. Hola. Hola. ¿A qué viniste acá? Vine a hablar con vos. ¿Tenés un minuto? Bueno, pasa. Permiso. Pero la verdad... Que no sé qué me vas a decir. Eh, de Federico. Porque ya... De Federico te voy a hablar. ¿Y qué me vas a decir de Federico? Ya viniste una vez a hablarme de él. ¿Otra vez me vas a venir con la misma historia? No sé. Eh, mirá, Federico está con muchos problemas. Con serios problemas. Él es el problema. Haber nacido ya es un problema. La diferencia es que la única que lo puede ayudar en este caso sos vos. ¿Y por qué? Eh, mirá, Ana... Federico es... Es lo más importante que yo tengo en la vida. Y... Conmovedor esto. Bueno, no sea Ciro. Si no querés ayudarlo, no lo ayude. Pero... Te voy a pedir, por favor, si podés... Hablá con tu novio para que retire los cargos. Bueno, pero eso es una historia de Darío. Yo no... No, es una historia tuya también. Porque el odio que se tienen tu novio y Federico... Es por vos. Hasta luego. Chao. ¿Qué haces, Jaure? Cerrón. ¿Qué haces también acá? Vieja, ¿ya hablabas con el mamaracho de Coqui? Nada, no. Nada. Charlaba. Quedaste media rara después de la charla. Nada que ver. No, lo que pasa... No pregunte porque son cosas privadas, ¿ok? Tipo quería hablar, lo escuché, nada más que eso. Qué sé yo. Que se busca un psicólogo. ¿Vos sos? Lo decís y te reviento. ¿Qué pasa? Sos propietaria de un bar, Lucy. Bueno, bueno, bueno. ¿Estás en sí? Bueno, bueno. Hablando de psicólogos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Hola, dientes. ¿Puede ser un licuado de melón? ¿Vos querés? ¿Un licuado de melón? Va a ser un licuado de banana. A eso, ahí va. Hace siempre lo que uno quiere, querido. Bueno, de banana. ¿Qué sugestión? A mí me encanta. Permiso. ¿Se puede? Sí, mi amor. Para vos siempre se puede. ¿Cómo te fue con Coqui? ¿Con Coqui? Ajá. No, no hablé. No, no hablé todavía. Perdóname. ¿El licuado negra encontraste la banana? En eso estoy. Sí, raro, ¿no? ¿Qué hacía la novia de Falcone acá? Nada. Vino porque el otro día mataron al tipo ese acá, el otro loco. Y entonces ella vino para terminar el peritaje, no sé. No, no, si esa causa ya estaba cerrada, Ana. Pero sí, no le desbola. Bueno, no le desbola, pero esta historia de Falcone no termina más. Si no es él, es la madre, es el padre, ahora la novia. Siempre hay alguno que está revoloteándote, Ana. Bueno, eso es porque nosotros también no paramos más con esta historia. Bueno, Edas, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Retirá los cargos, Darío. ¿Qué? Sí, de verdad te lo digo, retirá los cargos. Basta, terminemos con este asunto. Si nosotros estamos todo el tiempo insistiendo, insistiendo con ellos, ellos también se van a defender, entonces, bueno, basta. No pasa nada más, así termina la cosa, cada cual sigue por su camino, nosotros estamos mejor y ellos también, que hagan su vida. Nosotros estamos mejor, mírame la cara. ¿Nosotros estamos mejor? ¿A vos te parece que yo estoy mejor? No pienso retirarle los cargos a Falcone. Dale, paremos con toda esta historia, Darío, por favor. Darío. Yo estoy terminando con esta historia. Vos no querés terminar. Te lo voy a repetir la última vez. Dejate de joder con Falcone. O estás con él o estás conmigo. Yo te amo, Ana. Yo te amo. Él te odia y te quiere destruir y yo no pienso ser cómplice de eso. Viste que al final es como cuando uno se pone en pedo, termina como aflojando y la cosa empieza a venir de confesiones, nos vamos contando cosas. Vos me terminás hablando de tu visita. Ahora, ¿qué carajo querrá decir espeso? Eso no lo sabré nunca, pero dale. Espeso, espeso. Espeso es cuando la mano viene más de... De compromiso. Claro, claro. Ahí me rompo un poco las bolas, ¿viste? Porque si la mina no me importa, está todo bien. Puedo estar con la mina toda la vida. Porque no me importa. Pero si bien en serio, se complica. ¿Y yo en qué categoría estoy? Bueno, ¿cómo me pasó eso del compromiso? ¿A qué le tendrás tanto miedo vos, no? Me pregunto yo. ¿Qué sé yo? No sé, ¿qué será? A que me dejen, ¿viste? A que no me quieran más. Es agilar. Sí, pero para mí es al revés. Para mí el miedo es a que te quieran, justamente. Termina siendo exactamente lo mismo. Pero es así. Alguien te demuestra que te quiere y vos corres. Sí, sí, sí. A mí me encantaría estar bien con alguien, querer que me quieran. Pero cuando se empieza a dar todo, no puedo. ¿Entendés? ¿Cómo no te voy a entender si toda la vida me pasó lo mismo? En realidad vos fuiste la primera persona con la que yo sentí que le podía dar para adelante. Pero antes no. Tuve una lista extensa yo de tipos de mi vida. Y sí, pero no, parejas no. Me daba cosas también. Lo que pasa es que llega una edad en que no es joda. Uno empieza a sentir que ya está. Que está lista un poquito para algo un poco más comprometido. Lo que pasa es que, bueno... ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, muñeco. Que yo indudablemente no tengo tu suerte. A mí no me llueven las ofertas. Va. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Y? Lo mató. ¿Cómo? La psicóloga. Va a pasar un informe lapidario de Fede. ¿Pero qué mierda pasó? A ver. ¿Qué va a pasar? No sabe que está loco. La mandó a cagar a la mina. No, le van a hacer mierda. Bueno, bueno. Dios. Pobre Fede. ¿Qué ande va, che? Voy a salir un rato. Tengo cosas que pensar. Bueno. Da el perfume, el desodorante. Dejo todo acomodadito. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Muy bien. Estuve pensando todo el tiempo en vos. Diste vuelta por mi cabeza durante toda la tarde. Y decidí ir a comer con vos a un lugar más que bellísimo. Me encanta y espero que te guste a vos también. ¿Sabés qué, Fabián? Yo te... ¿Qué? Nada, que estoy así, como medio loca. Y te quería pedir si podemos dejarlo para mañana. ¿Para mañana? Sí. Ah, ningún problema. No, ningún problema. ¿Qué? Por el 22. Ah, no es sorpresa para mí. Me lo imaginaba. No te enojes. No, no estoy... No estoy enojado. Bueno. Me pongo en su lugar y la verdad que yo... ...desearía lo mismo, ¿no? Tenerte todo el tiempo al lado mío. Pero bueno. Yo soy yo, él es él. Sí. Vos no sos él. ¿Y sabés qué? Él quiere exactamente todo lo contrario. Qué lástima, no sabré lo que se pierde. Bueno, que este es mejor. ¿Esto te vas a firmar? Sí. Yo lo guardo. Yo lo guardo. Che. Negrito. Sí. No te puedo ver sufrir así. ¿Vos sabés qué? No sé, me haces sufrir a mí porque... ...de alguna manera, viste, siento como que... Es empatía eso, Cordoba. Empatía. Empatía. No, no te quiero decir eso. Yo te quiero decir que... ...¿por qué no te conformas con lo que tenés a mano, negro? ¿Por qué no disfrutas de lo que tenés a mano? ¿Por qué tenés que estar con la cabeza en otra cosa? Hacés como yo, loco. Mirá cómo estoy yo. Estoy solo, viste, como un caracol en el jardín. ¿Qué hacés ahora? No, digo... ...con lo de la mano y eso. Agarrás lo que tenés a mano. No me refería a mí, digo. No sé si me entendés. No seas pelotudo, Cordoba. Te estoy invitando a tomar unos tragos. Me voy a poner en pedo. Necesito que alguien me lleve a casa después. Vamos. A mí no me gusta que me digan pelotudo, empezando por ahí. ¿Qué tomamos, birra? Birra. Vamos. Vamos. Anita. Ay, Lorenzo. ¿Qué haces hasta ahora? Estoy necesitando hablar con vos. ¿Qué pasa? Nada, ¿vos sabías que a Federico lo echaron de la policía? ¿Cómo que lo echaron de la policía? ¿Qué estás diciendo? Lo echaron por mi culpa, porque fue así. Él fue y le pegó a Darío. Entonces Darío hizo la denuncia y yo soy cómplice de Darío. Bueno, pará. Quedate tranquila. Tranquilízate. ¿Hablaste con Federico de esto? No, porque yo estoy ocupada ahora y no puedo ver más porque él me odia. Yo me doy cuenta que lo único que siente es odio hacia mí. Es así, Ana. Lo único que siento es odio hacia vos. ¿Qué tal, Fede? Bien, bien. Acá queriendo hablar con vos, pero siempre me ganan de mano. No sé por qué. No, bueno, está bien. Si vos querés quedarte. No, 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 está bien. Yo me voy, yo me voy. No, no, no. Quédense los dos, por favor. Quédense. No, no, no. No hagas de Celestina porque no tiene sentido. No, no. Mirá, fíjate que no soy Celestina. Resulta que ustedes vienen a esta hora de la noche a querer hablar conmigo y lo que quieren en realidad es hablar entre ustedes dos. No, no es así. Ah, sí, sí. Es así, Federico. Así que quédense. Permiso. No, no sé, no, no, no sé. Yo no tengo... Te juro por Dios, pero diga pará, ¿eh? No tengo más nada que hablar con vos. Pará, pará, pará. Yo lo que quiero decirte es que... No, no quiero que digas nada porque me hartaste, Ana. ¿Por qué te hartaste? Sí, porque me hartaste, me hartaste porque no, 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 no. No, 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 no entendés. No, no quiero que digas nada. Ana, no entendiste nada, no vas a entender nada, no tiene sentido que hablemos, no tiene... Nada de lo que nos pasa a partir de ahora, va, hace un tiempo, tiene sentido. Pará, yo quiero que entiendas. Yo estuve con Darío, hicimos la denuncia, pero yo no quiero que vos dejes de ser policía. No, mentira, mentira. Yo no quiero lastimarte, si te hago mal. No, 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 no. No, no es así. Disculpame, yo no quiero que estés mal. Mentira, todo el tiempo cambiás el discurso, decís que no querés que sea policía, después decís que querés que sea policía, no te entiendo. A mí me dicen loco, me dicen loco, yo estoy cuerdo. Esto es un cuento, lo del loco, es un apodo que me dicen, porque nada más, porque estoy cuerdo ahora. Ahora es la primera vez en mi vida que te puedo mirar a los ojos y decir, no quiero estar más con vos, me hartaste. No, 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 no me cierras, no, no, no va, no me va. ¿Sabés qué me va a volver loco? Estar con vos. Exactamente eso es lo que me va a volver loco, estar con vos. No entiendo bien, mirás que me querés decir algo. No, ya lo dijiste todo vos. Buenas noches, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Estás solo? Sí, estoy solo acá, estoy trabajando. ¿Fabi? No lo vi, ¿eh? Bueno. No está, me parece. ¡Ey, Lucy! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá a esta hora? Y vine a buscar a Fabián, porque le traje algo de comer, para compartir un ratito con él. Estaba de guardia, me dijo. ¿De guardia? No, 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 para nada. Sí, sí está de guardia, me dijo. Escuchame una cosa, yo armo las guardias y no está. Ah, ¿no está de guardia? No, para nada, ya se fue hace un rato. No, entonces como me confundí yo, debe ser eso. Chau. No entiendo, mami. Hola, ¿qué haces, pa? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Tu madre está despierta? Sí, no, está en el patio, pero yo que vos... Mira, tranquila, voy a hablar con ella. No, 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 espera, espera, espera. ¿Qué le vas a decir? Tranquila, voy a hablar con ella. Bueno. Va a estar todo bien. No te mandes ningún moco. ¿Qué querés? Mira, Alicia. Mira, Alicia. Mira, qué sé yo, pasamos todos estos años discutiendo, peleando, insultándonos y pensé que a lo mejor había llegado el momento de hablar. ¿De qué? De amor. ¿De amor? ¿De qué amor? De ese... Amor profundo que yo siento por vos. Yo sé que lo que pasó fue horrible. Que fue muy difícil. Pero a mí me gustaría que supieras que eso fue porque... Fue por amor. Yo... Yo te amaba. Te amo. Y siempre va a ser así. No es que... Yo no quiera a nadie. Y es que me parece... Que yo no sé cómo es. Yo... No sé cómo se quiere. Que se dice. No... No sé las palabras. Yo me equivoqué mucho con vos. Pero... Es que yo no podía comprender cómo... Vos no me querías. Como yo te quería vos. No, Mario, te equivocás. Yo te quise. Te quise mucho. Sí, ¿no? Lo pasamos bien al principio. Sí, lo pasamos bien. Bueno, eh... Yo quería decirte que... No te voy a molestar más. Que podés hacer lo que quieras. Estás libre. Si no querés volver a la clínica, no vuelvas. Si querés, lo que vos quieras. A mí me parece que... Que si vos estás bien... Yo voy a estar bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces... Lo que yo quiero es... Es volver a la clínica. Es el lugar que yo me siento más segura. ¿Te parece, Luis? Sí. Sí, me parece. ¿Me llevas? Por favor. Viste que mañana parece que tenemos que laburar juntos de vuelta. Tenemos una patrulla o algo así, me dijeron. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué me haces una contenta? ¿De qué? Ah, te conozco. ¿Contenta de qué? No te bancás. No, ni conmigo. Estás un pedo. Se la pasamos bien. ¿Por qué? Se la pasamos genial. A mí no me voy a ir con fu, pero bueno. Vení a hablar. La pasamos muy bien. Sí. Lástima que no alcance tanto. ¿No alcance para qué? Para que quieras estar conmigo. ¿Crees que te haga un café, un mate, un quesito? Es mí una cosa. ¿Qué tengo que hacer para que te olvides un poco de Victoria? ¿Qué tengo que hacer para que te olvides un poco de Victoria? No hay otra vez, no hay otra vez. Se pone el cielo, que viene con nube negra. Será que tiene el cielo, que en otras noches tendrás. ¿Qué se está haciendo? Brigada de Investigaciones. Hola, Pedro, soy yo. ¿Qué haces? ¿Qué pasa, Fede? Acá en la calle hay dos chorros que quieren apagar un coche. ¿Dónde estás? No sé, acá en Floresta. No es necesario que te diga, Pedro. Bueno, dame la dirección que haces en el molde, ¿eh? Vos no hagas nada, por favor. No, no, si los espera ustedes se van a fanar toda la cuadra. Escuchame una cosa, Fede, no hagas quilombo que está suspendido, carajo. Dame la dirección exacta que ya vamos para allá. No hagas bardo, por favor, decime. ¿Qué? Sí. Bueno, ahí vamos para allá. Te lo digo sin jodas. No hagas nada, carajo, ¿eh? Chao. ¿Qué pasa con Fede? Che, che, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pará, pará, pará. Ya, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Por favor, pero pará. Cállate, loco. Pará, por favor. Pará, loco, pará, por favor. ¿Qué querés? ¿Qué carajo querés? Dame la llave, boludo, dame la llave. Pará. Bueno, está bien, pará, tranquilízate. Dejá a mi mujer. Dame todo, loco. Tomá, tomá. Llévate todo, llévate todo. Está bien, déjala. Dejáte de joder. Bajá el arma, larga la mina. No seas pelotudo. Bajá el arma. Pícatela, hijo de puta. Pícatela porque soy boleta, loco. ¿Qué me quieres matar a mi también? Soltala, no seas pelotudo. Largala. Pará, flaco, por favor. No te metas. Pará, por Dios, pará. ¿Pero qué no me voy a meter? Vamos a hacerla por la buena. Te vas a meter en un gran quilombo. Bajá el arma. ¡Cállate! ¡No! ¡No! Y el Señor sabe por qué Se han suciado en mis manos Si al disparar solo vengué El corazón destrozado